El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Bueno, 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 y hoy para comenzar el programa tenemos el segmento que le encanta a don Ángel Fernández. Don Ángel Fernández, el segmento de los momentos inolvidables. Quiero comenzar con este récord que será poco probable que alguien pueda romperlo, por lo menos por ahora. Y me refiero a los siete premios Saiyong ganados por Roger Clemens. Bueno, yo le doy las gracias a Dios, Miki, que me dio la oportunidad de ver la carrera completa de Roger Clemens. Y es una de las cosas que inquieta y que inquietará a los fanáticos jóvenes del béisbol. Cada año habrá un joven fanático del béisbol que se preguntará, ¿y por qué Roger Clemens no está en el salón de la fama de Cooperstown? Ay, Miki, esos dolores de cabeza no pueden seguir para toda la vida. Tiene que haber una amnistía. Porque más daño le hace al béisbol que dentro de cinco o diez años tengamos que estar recordando a los amantes del béisbol que Roger Clemens no esté en el salón de la fama porque usó esteroides. Yo les he comentado en programas anteriores que yo creo en los castigos. Bueno, usted era elegible al salón de la fama. Mire, todo pelotero que está bajo sospecha o que usó esteroides no puede ser electo al salón de la fama en los primeros cinco años. Oye, eso te da un golpe moral. Eso es un castigo. Eso es, Miki, como cuando usted roba o mata. Usted le echa diez años de cárcel, quince años. Usted va y cumple ese castigo. No, pero ya usted cumplió. Usted metió la pata, pero cumplió. Pero merece, entonces, una segunda oportunidad. Y por eso yo creo que todos estos peloteros merecen una segunda oportunidad. Porque cuando uno piensa en esos siete premios ION de Roger Clemens, yo que los disfruté todos, óyeme, no, 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 no. Que nadie me diga que todo eso fue por esteroides. No, 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 no. Pero en muchos casos los esteroides fueron como la década de los setenta, que la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos usaban drogas. Era una moda en Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió con los esteroides. Todo el mundo estaba en eso. Miki tenía un frasquito en su locker. Carlos José Rosario otro. Franklin Núñez tenía otro. Christian tenía dos. Y entonces la gente pensaba que eso no estaba prohibido. Y la moda del momento. No lo estoy justificando. Lo que yo estoy diciendo es que alguien que ganó siete premios ION, tú no me puedes decir. O sea, no hay forma de tú explicarme que no esté en el Salón de la Fama de Cooperstown. Entonces yo creo que las etapas negras del béisbol, tú tienes que enterrarla y superarla. ¿Te entiendes? Por ejemplo, una época que vendieron una serie mundial, expulsaron a esos abogadores, ya. Pirro apostó al béisbol. Pasó. En la década de los 80, la droga se puso de moda en el béisbol. ¿Se acuerdan de Dwight Gooden, Steve Howe, Dar es Strawberry? ¿Te entiendes? Pero ya eso pasó. Entonces tú no puedes permitir que el tema de los esteroides sea un tema obligado el resto de la vida del béisbol. Porque más daño le hace al béisbol que todos los años la gente haya que dar una explicación. Poca gente que lo que le gusta es el fútbol o le gusta el baloncesto. Y un día dice, oye, pero me está gustando la pelota. Ven acá, pero yo supe que hay un pinche que se llamaba Roger Clemens, que ganó siete, esa yo. ¿Y por qué ese señor no está en esa onda? Esto es volver a explicarle a la gente. No, mira. O sea, lo que pasa es que hubo una época de los esteroides. Ay, no me diga una cosa así. O sea, todos los años hay que desempolvar eso por esa situación. Yo pienso que alguien en el béisbol va a tener que sentarse a analizar eso. Pero, y lo inmediato, Mickey, siete premios hay yo de Roger Clemens. Es algo verdaderamente admirable. Otra marca que va a ser difícil, no tan difícil, pero difícil, es el total de 2.297 carreras remolcadas de Jancaro. Por ejemplo, usted sabe que gente como Alex Rodríguez, el mismo Albert Pujols, que está con los Dodgers, eran señalados como gente para romper ese récord de carreras remolcadas de Jancaro. Pero no hay duda, señores, de que, porque usted me está hablando de que cuando usted empuja 2.297 carreras, si usted jugó, por ejemplo, 20 años en Grandes Ligas, Mickey, eso significa que usted todos los años, usted remolcó más de 100 carreras. Ese es el promedio. Y no hay duda de que en el deporte, y en todos los renglones de la vida, la consistencia es algo verdaderamente extraordinario. Otro récord, que no es que es imposible de lograr, pero es difícil. Y es que en el año 1938 había un lanzador que se llamaba Johnny Vandermeer. Bueno, este señor lanzó, por ejemplo, hoy, usted tiró un no-hitter. Cuatro o cinco días después, en su siguiente salida, ¡pam!, te tiró otro no-hitter. Oye, es una cosa verdaderamente impresionante. Pero eso se puede lograr, porque además de la calidad del lanzador, se necesita también un poquito de fortuna. Dos récords que fueron establecidos en la época reciente por Barry Bunch. 73 honrones récord para una temporada y la marca de por vida de 762 cuadrangulares, ambas en Paul L. de Barry Bunch. Miren, yo les voy a decir a ustedes. Desde el año 1961, Mickey Mantle dio 60 honrones en el 61, creo, no recuerdo bien. Pero esas marcas de Beirut desde el 27, o sea, lo que les quiero decir es que desde la década de los 60, pasó bastante tiempo hasta que llegara la batalla de los honrones de Mark McGuire y de Sammy Sosa. Y lo más impresionante de Barry Bunch es que McGuire y Sammy tuvieron que esperar décadas para romper esas marcas de honrones que parecían inmaculadas. Y este señor, Barry Bunch, en un abrir y cerrar de ojos estableció la doble marca de honrones. Más honrones en una temporada con 73 y 762 cuadrangulares de por vida. Esas son dos marcas. La de los 73 pudiera ser 762. La veo difícil. Otra marca que los fanáticos jóvenes no conocen, pero nuestros oyentes, tenemos muchos oyentes que son de más de 40 y 50 años de edad. Esa gente sí las recuerda. Y es el récord de Jody Mayo, el gran ícono de los Yankees de Nueva York, que en la temporada de 1941 tuvo una racha de 56 partidos bateando de hit en forma consecutiva. Esa es una marca que puede superarse, pero hay que combinar lo que es el arte del buen bateo, salud, fortuna y destino, diría yo. Digo yo. Otra marca que va a ser difícil, dos marcas, difíciles de romper porque, como les comenté en un programa anterior, ya los jugadores no quieren robar. Son las marcas de Ricky Henderson, la pimienta de Ricky Henderson. no solamente se robó 1,406 bases, sino que anotó 2,295. Pero principalmente el de las bases robadas. Ese yo lo veo difícil, muy difícil, muy difícil. Otra marca no conocida por los fanáticos de ahora que va a ser muy difícil de superar y es solamente poncharse tres veces a lo largo de toda una temporada. Aprende, Cristian Rojas, que el hombre que tiene ahora un nuevo programa, el maratón deportivo, los domingos en la tarde por el canal 14. Adelante, Cristian, usted de lo bueno, te deseo mucho éxito. Espero que cuando ya tú lo pegue el programa me invites por allá para yo ir a visitarte. Entonces, usted sabe que cualquier bateador se poncha tres veces una noche. Bueno, pues este señor Joe Zewald en toda una temporada increíble se ponchó tres veces. Oigan este récord ahora que le voy a comentar. Usted sabe que tirar una blanqueada ahora, vamos a enviarle un saludo a la trabajadora de aquí de mi casa que sabe que yo estoy en el aire en el programa y está haciendo bulla. Un saludo para Ana. Entonces, ustedes saben lo difícil que son las blanqueadas en un juego de pelota de ahora. Bueno, pues había un lanzador Walter Johnson, uno de los mejores lanzadores de la historia, que tuvo 110 blanqueadas. Eso yo lo veo sumamente difícil. Otra marca importante es la que tuvo a otro pelotero que la gente no recuerda, que no conoce. se llamaba Sam Crawford en la temporada del 12, 1912. En esa temporada este señor pegó 309 triples. Una cosa, señores, verdaderamente impresionante. Eso, olvídese de ese récord. También en la temporada del 1904 nos encontramos con un lanzador que se llamaba Jack Chesbrook. Este señor en una temporada ganó 41 juegos. Imagínense ustedes, amigos oyentes, el reperpero que se arma cuando un lanzador gana 15 o 20 juegos. Este señor ganó 41 juegos en una temporada. Estamos hablando de que un equipo ganando 90 juegos clasifica la post-temporada y este señor prácticamente ganó el 50% de todos los juegos de su equipo. Eso es algo que ustedes se lo dicen y ustedes dicen mira Frank y deja tu loquera, tu locura. Pero ¿cómo es posible que un lanzador gane 41 juegos en una temporada? Eso es increíble. Otra marca, no digo que esta sea insuperable, pero es una marca verdaderamente difícil. Me refiero a los 4256 hits conectados por Pete Rose. Pete Rose que fue expulsado del béisbol porque se determinó que al final de su carrera y principalmente como manager apostó al béisbol. Algo verdaderamente increíble que siendo usted manager usted apueste a que yo gano o pierdo o que va a pasar esto. Esa es una de las cosas terribles que ha ocurrido en el béisbol. Las apuestas de Pete Rose pero que también yo pienso que merece una amonestación contundente pero no nada para que se tire del puente. ¿Te fijas? Esa es una marca difícil pero no imposible. Seguimos entonces. Promedio de bateo de por vida de Tyco señores 366. Si usted llega a Grandes Ligas y batea 300 usted es millonario multimillonario pero óyeme promediar 366 de por vida señores miren yo creo que ahí la frase mía hay que mencionarla varias veces I can believe I can believe nos vamos entonces con el gran Nolan Ryan aquí si hay compadre porque este señor lo vamos a tener próximamente en la edición de impacto deportivo en televisión tiene dos marcas que verdaderamente hay que pagarse una de ellas es lanzar 7 no hitter en Grandes Ligas una cosa increíble 7 no hitters y la otra es 5.714 ponches óiganme pero yo creo que Nolan Ryan así de memoria tuvo una temporada que ponchó como 370 bateadores casi 400 bateadores así de memoria estoy hablando pero hay que ponchar mucha gente para usted terminar con 5.714 ponches de por vida y ni hablar señores de lo que es tirar 7 no hitters hay lanzadores que inclusive están en el salón de la fama de Goubert Town que nunca en su carrera tiraron unos hitters y el hecho entonces de que usted logre 7 no hitters en su carrera miren señores eso es algo verdaderamente admirable otra marca otra marca que yo la viví como periodista y que realmente me emocioné fue la racha de partidos jugados en forma consecutiva del gran Carl Ricken Jr óyeme ese señor se convirtió en el verdadero caballo de hierro de esta generación porque logró participar en 2632 partidos en forma consecutiva decirlo luce simple pero es algo verdaderamente increíble y le voy a poner varios ejemplos el ser humano todos los días le duele algo o te duele la cabeza te duele un pie te duele la espalda te duele la cadera eso lo dicen los atletas al ser humano todos los días le duele algo todos los días a ese señor nunca le dio gripe nunca le dio dolor de cabeza nunca se le murió un familiar pero óigame todos los días incluso habría que ver la cantidad de partidos en la que inclusive la proporción Cristian averígate eso para un próximo programa pues el Tigre se jugaba los partidos completos es más Carl Ricken era tan fuerte que iba a los juegos de estrella y había que dejarlo que participar entero en los partidos una cosa increíble ese es un pelotero que lo voy a decir porque me vino a la mente pero yo creo que es un pelotero que en algún momento se ayudó para seguir todo ese tiempo no sé cómo algo haría porque que usted jugar dos mil seiscientos treinta y dos partidos en forma consecutiva es una cosa increíble señores eso es increíble bueno nos quedan dos más ustedes han ustedes saben que a los mejores lanzadores de ambas ligas se le otorga el premio Sayon entonces para los fanáticos más jóvenes se le llama Sayon porque hubo un lanzador que se llamaba Sayon y ese lanzador tuvo una carrera memorable hasta el punto de que ganó quinientos once juegos te lo repito porque tú no digas que estoy prendido o que estoy medio loco quinientos once victorias imagínese usted que Pedro Martínez ganó doscientos y pico Marichal dos y pico bajito y el que gana trescientos juegos en grandes ligas es un tolete bueno este señor ganó quinientos once juegos pero además de eso setecientos cuarenta y nueve juegos completos ese hombre completaba todos sus juegos al estilo Juan Marichal que le gustaba completar todos sus juegos una cosa increíble y finalmente me alegra terminar con una hazaña de un pelotero dominicano está el récord de Fernando Tati senior que como ustedes recordarán eso lo hemos presentado varias veces en impacto deportivo en televisión y nos motivó para escribir un libro que se llamaba increíble que fueron los dos cuadrangulares con las bases llenas en una misma entrada y frente a un mismo lanzador de Fernando Tati junior miren señores yo me atrevería a decir que es imposible que eso ocurra tres veces en un juego porque la única forma de romperle ese récord a Fernando Tati padre es que alguien lo haga tres veces pero el problema es que las coincidencias tendrían que ser increíbles o sea que tú me agotes tres turnos en una misma entrada que me agotes esos tres turnos frente al mismo lanzador y que en las tres ocasiones tú vengas con las bases llenas y en las tres ocasiones pegues cuadrangular con las bases llenas óyeme yo juego es más Miki yo apuesto contigo que si rompen ese récord me pelo a caco pelado me quito el cabello todo y ando y ando caco pelado en las calles si rompen ese récord Fernando Tati Jr no no te rías Miki es que no hay forma que bajo esos parámetros alguien de tres turnos con las bases llenas en una misma entrada y contra el mismo lanzador eso es imposible eso es imposible se fue para la calle Mirabal hay mucho más en Impacto Deportivo bueno gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por caliente 104.1 FM cuando llegue el mediodía te da hambre te invito a visitar a Asadero Doña Pula tenemos tres restaurantes en Santiago uno en Puerto Plata y otro en La Cumbre pronto estaremos en Santo Domingo y en el este del país nuestra especialidad carnes a pura leña Asadero Doña Pula Los motores super gatos están en toda la República Dominicana son los más potentes creativos bonitos y económicos motores super gatos ahora la suerte está en la tarde Lotería Real la número uno la mejor y loto real millonario de verdad Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país puedes apostar a todos los deportes profesionales y tu dinero está garantizado Juancito Sport es una banca para fans Auto Mayella es el dealer de los dominicanos estamos en La Vega tenemos el carro de tus sueños Auto Mayella el dealer de los dominicanos ya viene el día de las madres ese televisor esa nevera la tenemos en L&R Comercial tenemos sucursales en todo el país y recuerda que en L&R Comercial todos califican Farmacia Medicar GBC tenemos un 20% de descuento en todos los medicamentos Farmacia Medicar GBC COPFAMIN es la cooperativa de la familia ahorrando integramos a la familia conoce todos los beneficios que tenemos para ti Nicolás de Obando 421 con el teléfono 809-472-7434 COPFAMIN la cooperativa de la familia voy a escuchar el silencio paga la app de la colonial de seguro el seguro de tu vehículo en solo 5 minutos ármalo tú de la colonial de seguro saludos amigos de Impacto Deportivo yo soy Cristian Rojas un abrazo para todos ustedes desearles que tengan un feliz resto del día hoy en Impacto Deportivo quiero hablar acerca de lo caliente que están Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. y quizás por primera vez estos dos jugadores están al mismo tiempo en el nivel que se esperaba el caso de Fernando ha sido más constante porque desde que irrumpió en el béisbol de grandes ligas fue un muchacho que causó la sensación quizás problemas de lesiones le evitaron ganar el novato del año en esa primera temporada de experiencia y al año próximo un bache a final de temporada lo sacó de una competencia donde el claro favorito era para el premio de jugador más valioso pero este año entonces estamos viendo los números que está poniendo en 30 partidos apenas ya Fernando Tatis Jr. 13 cuadrangulares para una proyección de un cuadrangular cada 8 puntos 4,5 turnos al bate eso es una proporción de cuadrangular por turno similar a la frecuencia de Babe Ruth y de los Mar Maguire en esta temporada al menos entonces hay que darle tiempo al tiempo señores porque el tiempo pone las cosas en su lugar muchos estaban criticando los 340 millones que le dieron los padres de San Diego hace 3 semanas cuando Tatis Jr. estaba bateando 118 pero el talento de este muchacho da para darle un giro a cualquier slum en el momento que usted menos lo espere y ha sido así su promedio ya está en 309 puntos un promedio ya acorde a lo que él ha hecho y al nivel que él ha mostrado en el béisbol de grandes ligas y entonces en materia de cuadrangulares ya hemos dicho que tiene la mejor frecuencia ahora mismo en el béisbol y aparte de ya una cuota de carreras remolcadas que es 26 una muy buena cuota Vladimir Guerrero Jr. está liderando los dominicanos en cuadrangulares con 3 empates con Fernando Tatis Jr. en porcentaje de envasarse con 447 en bateo está segundo solo detrás de Germín en Higgs está primero en remolcadas está segundo en Slogin está primero y no hay dudas de que está inmerso en una magnífica temporada y por fin estamos viendo al Vladimir Guerrero que todos esperaban pero si nos vamos a lo general a lo que es el aspecto general en el béisbol de grandes ligas nos damos cuenta que también Vladimir puede ser un sólido candidato al premio de jugador más valioso porque hay varios aspectos importantes en esta competición lo primero es que Vladimir Guerrero Jr. ahora con la salida de Mike Trout del escenario tiene quizás un poquito el camino despejado y estamos hablando de que año tras año este muchacho siempre ha estado entre los favoritos al premio de jugador más valioso independientemente de que su equipo no clasifique con esa lesión de casi de más de un mes eso le puede limitar el premio entonces Vladimir está ahora mismo en la liga cuarto en bateo general estoy hablando en carreras remolcadas está cuarto también con 36 y el líder tiene 41 en carreras anotadas Vladimir no está entre los primeros 10 pero tiene bueno está cuarto perdón y podría decirse tercero porque hay un empate en la primera posición entonces en lo que es el porcentaje de envasales está segundo solo detrás de Trout pero recuerden que Trout va a durar unos cuantos partidos fuera de acción en el OPS similar igual segundo está solo detrás de Trout que ya hemos dicho la situación de Trout en imparables está cuarto en todo el béisbol o sea que uno viendo todos estos números en slogan él está primero 632 y viendo todos estos números señores no hay dudas de que ahora mismo estamos viendo lo que se esperaba tanto de Vladimir Guerrero como de Fernando Tatis Junior los dos en una misma temporada este es mi comentario en impacto deportivo recuerden seguirme en twitter en instagram y en mi canal de youtube cristian sports hasta la próxima saludos mis amigas y amigos de impacto deportivo yo soy Franklin Núñez y estoy feliz y contento de estar con todos ustedes en este inicio de semana en el que sin duda el espacio favorito de esta hora impacto deportivo como siempre recuerdo que llegamos gracias a gente de cambios ricos y asociados compramos todo tipo de monedas extranjeras como son dólares euros libras de terlinas dólares canadiense entre otras estamos ubicados en la calle Juana Sal de Topa número 173 del barrio mejoramiento social riesgo y asociado noqueando la competencia recuerden nuestro contacto 809 686 6431 colinas de mina un paraíso terrenal cerca de la capital tenemos solares desde mil metros en adelante para que pueda construir la villa de tus sueños este proyecto cuenta con casa club piscina para niños y adultos río natural dos gaseos amplios parqueos jardines y áreas verdes además seguridad las 24 horas del día tenemos financiamiento disponible recuerda que estamos a 25 minutos de la capital estamos ahí mismo en Villa Altagracia contacto 809 567 08 18 y Rufo restaurant tiene el mejor sabor de la comida criolla Rufo restaurant está ubicado en la avenida 27 febrero esquina de mil boira de mollas número 343 segundo nivel esto es en la antigua esquina de texas con el teléfono 809 861 0082 Rufo restaurant entrando en materia wow que interesante están las posiciones en las diferentes verdad divisiones de las grandes ligas vamos a ver vamos a iniciar por la liga la liga americana en la división este eso está al rojo vivo entre Boston Tampa y los Yankees de Nueva York Boston y Tampa Bay están empatados en la primera posición pero a medio juego nada más los Yankees de Nueva York caídos recuperando los Yankees y ahí están a medio juego luego le sigue Toronto a 4 y medio con chance todavía y como decía el extinto mi amigo Fernandito González tirado en el frío oscuro y de tartarado sótano están los soledores de este último era de esperarse entonces en la división central bien bien cerrada la lucha también ahí entre Chicago White que está en la primera posición y Cleveland a 1 y medio Kansas Detroit y Minnesota ahí la lucha está centrada básicamente entre Chicago White y los indios de Cleveland en el oeste en el oeste un buen pleito ahí entre los atléticos de Oakland y los Astros de Houston domina Oakland seguido por Houston a 1 y medio luego pues Texas Seattle y los no los angelinos los angelitos la gente que degradaron a Alberto Pujol miren en la liga nacional ahí está apretada la liga los metros cuidado han estado cancaneando en los últimos días los metros de Nueva York que dirige el dominicano Luis Rojas la lucha ahí está fuerte la lucha también miren ahí nadie tiene nada lo que hay para todos y dominan los metros de Nueva York a 1 y medio de Philadelphia y los bravos de Atlanta está fuerte la lucha ahí entonces siguen los Marlins a 2 juegos y los nacionales no se quedan atrás a 2 y medio ahí no se sabe lo que puede pasar nadie sabe lo que puede pasar bueno entonces en la división central los cardenales encabezan seguido a los cachorros de Chicago a 2 juegos los cerveceros ahí metidos en el pleito a 3 juegos luego siguen los rojos y los piratas la división ahora mismo por mucho más seguida aquí en República Dominicana y gran parte del mundo los padres y Fernando Tatis en el oeste de la liga nacional encabezan seguido muy de cerca de Alberto Pujol y los toyers de Los Ángeles y metido en el pleito también los gigantes de San Francisco luego está Colorado bien lejos a 12 y los adicionales de Monbat a 12 y medio pero miren bueno siempre se ha hablado de esa rivalidad ¿verdad? entre los padres y los toyers esa nueva rivalidad pero aquí aquí ahora con la llegada de Pujol a los toyers la gente definitivamente pues con mucho mayor interés en esa división ahí está Fernando Tatis está Manny Machado que interesante y están bailando pegados los dos un juego es la diferencia ¿verdad? entre padres y los toyers de Los Ángeles que bien pero sin quitar de vista a los gigantes sin quitarle la vista a los gigantes que interesante bueno definitivamente las tres divisiones más interesantes bueno en la liga en la liga americana la división este eso está el rojo vivo ahí con tres contendientes muy fuertes Boston Tampa y Yankees la división este de la liga nacional con los metros encabezando y pisando los talones los Phillies los Bravos y los Marlins y también los nacionales ya les decía que ahí nadie tiene nada lo que hay para todos y esto de en el oeste la liga nacional el rojo vivo también miren felicitar de todo corazón a mi amiguito y compañero de labores aquí y allá Cristian Rojas ayer inició un gran proyecto en 14TV me lo disfruté en vivo inclusive y la verdad que que bueno el talento joven se abre paso con Cristian Rojas a la cabeza que bueno muy buen programa los domingos una buena opción invito a que lo vean esto es en el 14TV de la mano ahí de mi gran amigo y compañero de muchas batallas de hace muchos años Alberto Bernabéu Bebeto yo he tenido la oportunidad a lo largo de mis años en esto de trabajar con dos grandes profesionales muchos profesionales he trabajado pero tengo la satisfacción de decir que hombres como Franklin Mirabal y Alberto Bernabéu Bebeto pues siempre dándole el espaldarazo a la juventud y que bueno eso hay que reconocerlo y lo felicito de corazón felicito también a mi amigo Bebeto que desde hoy pues inició su proyecto en 14TV y ahí el deporte tiene su espacio ahí estaremos y espero que también esté conmigo luego de Impacto Deportivo mi gran amigo Cristian Rojas pues nada mañana adiós mediante otra vez estaremos regreso en este segmento aquí pues analizando lo que es la actualidad deportiva el béisbol el baloncesto el boxeo el fútbol los deportes de velocidad lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo